hola amigos cómo están conseguí más centavos hoy no sé si pudieron ver el vídeo anterior lo hice en inglés pero también quiero hacer también la búsqueda de moneda de centavos en español así es que para hablar así un poquito más sobre la misma y a ver si puedo conseguir centavos de trigo y los centavos de copper también porque muchos coleccionistas les gusta coleccionar los copper y después venderlo así es que eso es tremenda idea verdad que sí así es que voy a ponerlos todos aquí todos los que pueda creo que mi esposo consiguió de hasta 20 dólares porque se nos ha hecho como un poquito difícil conseguir monedas y que no sean nuevas así es que ya mismo estoy con ustedes bueno ya lo tengo aquí todo organizado vamos a ver y voy a abrir el primer rollo así que empecemos con el primero les diré que ayer ha estado lloviendo estuvo lloviendo horrible por acá en la florida que es donde yo vivo pero ya hoy está bastante calmado así es que me da alegría eso y bueno ahorita estaba viendo las noticias horrible como está o mira está esta moneda esta es de 1999 canadá estoy guardando todos los de canadá así es que vamos a ver déjame ir rapidito porque si no me toma todo el día haciendo el vídeo y después ustedes se me van a aburrir y yo no quiero eso 62 siempre me quedo con los hopper también pero bueno aquí no veo nada de trigo así es que tan pronto encuentre algo que me parezca que debo de compartirlo con ustedes estaría haciéndolo no se vayan 1956 muy buenas condiciones la verdad que sí otro de 1944 se ve bien verdad vamos a seguir buscando encontré otro este es mil novecientos treinta y cinco o s no pueden ver bien wow ok este es 1954 D voy a ponerlo en la luz no les había enseñado anteriormente pero en mi video anterior que by the way quiero disculpar por la música la música no se suponía que estuviera en casi todo el video pero traté de arreglarlo y no pude anyway en el video anterior yo también obtuve o conseguí con los rolls monedas de Guyana así es y en esta he conseguido por lo menos hasta ahora 4 no sé si después voy a conseguir más pero quise mostrárselo emoción otro más este es de 1956 D y se ve en muy buenas condiciones también wow encontré otro y fue rapidito de 1951 D como se ve y uno D que se ve en muy buenas condiciones y entonces encontré otro de Canadá aunque yo había encontrado otro pero al final voy a poner una foto este de todo lo que yo encontré bueno este es el último este rollo que tengo no se olviden de suscribirse voy a traer más información sumamente interesante y recuerden que yo cuando hago videos yo lo hago de diferentes temas que tienen que ver con economía con dinero no solamente colección de moneda sino de diversos temas que tienen que ver con el dinero le voy a agradecer que hagan sus comentarios que cualquier tema que les interese que yo hable un poquito pues con mucho gusto lo tomaré en cuenta así es que y esos son los que yo estoy guardando y en adición estoy guardando los de 1970 y después con calma ay mira encontré uno bueno amigos no pude se me acabó la batería de la cámara así es que estoy usando el del celular este es el último que encontré que es el de 1941 que significa que fue hecho en San Francisco y se ve en muy ay déjame ver si enfoca ahí enfocó se ven muy buenas condiciones bueno amigos de ese set hasta aquí terminé recuerden que voy a sacar una foto y lo voy a incluir en el video para que vean todo lo que yo encontré con esta búsqueda de moneda así que gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo bye 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 chau